¡Buenos días! Nosotros continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles en Buenos Días, Nicaragua. Y hoy vamos a platicar en el segmento de salud con nuestra invitada, la doctora Tania Teller, dermatóloga. Con hoy vamos a hablar de tiña pedis. Pongamos mucha atención porque tenemos imágenes en las cuales usted va a inmediatamente asimilar el tema y darse cuenta de qué se trata. Mi estimada doctora, buenos días. Un gusto que esté por acá. Bienvenida. Buenos días, amigos televidentes. De hecho, es una enfermedad muy común. Más de alguno de nuestros amigos televidentes en algún momento de su vida pudo haber tenido esta enfermedad. Tiña pedis es el nombre de médico o dermatológico, pero popularmente la gente lo conoce como pie de atleta o tiña podal o un hongo en los pies. Entonces, esta es una infección por hongo causada por un grupo de hongos conocidos como dermatofitos. Entonces, ¿qué pueden ser de manera aguda o de manera crónica? Aquel paciente que no se atiende a tiempo o porque cree... Yo siempre hago esta anécdota cuando tenía un paciente y me decía, es que pensé que el pie de atleta era normal. No, esto es una infección por hongo que requiere tratamiento. Entonces, a veces normalizamos las cosas, sobre todo cuando ya tenemos muchos años de estar padeciendo este problema. Doctora, qué interesante que muchas veces las personas pueden tener este concepto, el creer de que esto es algo normal, que esto es algo usual por X y Y motivos. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones, los síntomas? Muchas veces yo he escuchado de que la persona no siente nada, él cree que está todo normal y cuando visita a su dermatólogo se va dando cuenta que no, que sí está sufriendo de pie de atleta. ¿Cuáles son estas manifestaciones? De hecho, el hongo en los pies o las niñas pedis tiene una clasificación clínica y vamos a partir de ahí para saber los síntomas y los signos que estas pueden ser. La más común es la interdigital, ¿ok? Es aquella que va a afectar principalmente el cuarto espacio, que es decir, entre el dedo cuarto y quinto del pie. ¿Cómo lo vamos a manifestar? En el ganchito. En el ganchito del dedo, correcto. Vamos a ver que se nos puede macerar, ver como arrugadito esa zona. En algunas ocasiones se puede fisurar la piel y obviamente puede haber dolor o sensación de picazón. Esa es una de las clasificaciones. La otra que tenemos es la en mocacín. Esa es cuando ya tenemos un hongo en el pies antiguo o muy viejo, que el hongo comienza a agarrar la forma como de los calcetines, que son tipo tobillera. Entonces, da toda la forma afecta a la planta de los pies y el borde del pies, ¿ok? Y la otra que también los pacientes la refiero mucho es la vesiculosa. Es que me salen ampollitas de agua y me pica, doctora. En muchas ocasiones el paciente puede ver el pie enrojecido, inflamado, puede haber picazón. Dependiendo del tipo de infección por hongo que tenga, según su clasificación, van a ser los síntomas que este va a manifestar. Pero los más frecuentes, enrojecimiento de la zona afectada, picazón, fisura en algunas ocasiones y el paciente va a sentir incomodidad. El nicaragüense, el típico nicaragüense, tenemos la costumbre que si no nos molesta, como decía anteriormente, no nos afecta, no nos imposibilita hacer nuestra vida cotidiana, no le damos importancia. O ahí se va a quitar solo. Bueno, doctora, ¿por qué va esto? Porque muchas veces existen varios mitos, y ustedes ahorita, por favor, ayuden a descifrarlos. Muchas veces dicen por la falta de higiene. No higiene en que no se bañen, que no se limpien, sino la forma del secado de los pies. Otros dicen que es por el calzado, por los calcetines, por el sudor, por la actividad física. Más, te asocian obviamente por el nombre pie de atleta, porque obviamente se supone que el atleta pasa de una actividad física constante, sube bastante, en fin. ¿Cuáles son los parámetros para que pueda una persona llegar a sufrir pie de atleta? Ok. Lo importante es que hay que saber que el hongo es un oportunista, y donde él vea el medio adecuado, él se va a reproducir. El ecosistema correcto. El ecosistema correcto. ¿Cuál va a ser el medio adecuado? Se llama humedad. Entonces, donde hay humedad, el paciente puede desarrollar la enfermedad. Y obviamente las personas que tienden a sudar mucho, aquellas personas que si sudan mucho y aparte usan calcetines que son sintéticos, que no son tela de algodón, obviamente van a dar el medio. Y se usan este tipo de zapato cerrado. Hay muchos que usan zapatos con puntas de acero por el tipo de actividades que hacen y pasan más de 8 horas con el zapato puesto, van a ser propensos a este tipo de infección. El diabético, recordemos que el paciente diabético es muy propenso a este tipo de infección porque su sistema de defensa está bajo. Entonces, también va a ser propenso a que le dé el pie de atleta. Luta, me refiero a esto porque mucha gente me interesa. Lo que pasa es que hace duro te pusiste las zapatos de fulano de tal. O anduviste descalzo en tal lado. O te limpiaste con la toalla que ocupa el otro porque te confundiste. Sí. ¿Pasa? ¿Puede ser esto? ¿Esto es un medio de utilizar? Es un medio. Es un medio de transmisión cuando usamos, por ejemplo, piscinas o lugares donde hay piscina y caminamos y puede estar contaminado, lo podemos adquirir. No en la piscina, en los alrededores. En los alrededores de la piscina. Ok. El calzado también puede suceder, los calcetines. Por eso es muy importante cuando yo le doy las recomendaciones a mis pacientes sobre qué medidas tienen que tomar para evitar que les esté dando este problema. Una de ellas es asolear los zapatos. Nosotros creemos que lavando los zapatos se va a quitar el problema. Recuerden que si no lavamos le damos más humedad a ese zapato, sobre todo si es tenis porque son muy alcolchonados. Entonces tenemos que asolearnos en estos momentos cuando nuestro clima nos lo permita. Pero siempre es importante asolear el zapato. Más que lavado es asoleado porque el paciente me dice, doctora, pero todos los fines de semana yo lavo mis zapatos. Mal hecho. Probablemente por eso lo mejore. Y el día siguiente se lo pone y no se ha secado bien. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Porque también aquí, usted lo ha dicho, somos muy culturales, muy de costumbre, muy de lo que ha hecho el fulano, yo lo voy a hacer porque él le resultó. Y me imagino que aquí tiene que ver bastante el tipo de piel, el, no sé, hay otras circunstancias que estemos en cuenta. Sí. ¿Qué puede ayudar? Porque hay gente que dice, meter el pie es agua caliente. O el vinagre. O el vinagre. Comienzan a sacar un montón de fórmulas. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok. Primero hay que determinar qué tipo de pie de atleta tiene. Ok. O de la clasificación cuál es el que está presentando. Número uno, existen tratamientos tópicos aplicados y tratamientos sistémicos. Ok. Obviamente, este, cuando la persona es inicial, y esta es la parte importante de abordar este tema, decir, siempre he dicho que nosotros debemos de ser preventivos, pero bueno, si ya no podemos por lo menos. Si ya está. Si ya está el problema, hay que acudir a tratárselo tempranamente. Va a tener menos complicaciones y va a ser más fácil de erradicar el hongo. Ahora, en primera instancia, si es, no tiene mucho tiempo de tener este problema, entonces damos tratamiento tópico y resuelven. ¿Cuáles son las ventajas de dar tratamientos tópicos o antifúngicos tópicos? Bueno, no hay afectación a nivel del hígado, no daña, este, si tiene gastritis, no le afecta a nivel, en su gastritis. Entonces, los tópicos. Pero, un paciente, por ejemplo, que tiene una tiña en moca sin que esta piel está gruesa, este, va a ser difícil que penetre una crema. Que está grita. Que está grita. Que está grita, que es grita, que es grita. Un sistema sistémico. Entonces, hay que valorar qué tipo. Pero si usan tratamientos antifúngicos tópicos y dependiendo, este es un tip, y dependiendo por qué, este, hay una crema comercial o de venta libre que todo el mundo lo usa. No hay paciente que me diga que no lo ha usado, este, que es la Clotrimazol. Todo el mundo, para cualquier cosa me usan Clotrimazol. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si la afectación es interdigital en los ganchitos de los dedos, una crema no se va a absorber bien y va a macerar más, va a dar más humedad. Eso es lo que dice, muchas veces se echa crema, entonces lo que hace es que quede humedad, porque no lo voy a tocar porque tengo que dejarla ahí. Correcto. Entonces, usamos lociones o spray que se absorben de mejor manera. Entonces, todo eso, el dermatólogo le orienta a su paciente de cómo va a usar determinados productos. Por ejemplo, el paciente que suda mucho, mire, doctora, es que yo me seco bien, yo aquí, todo lo hago bien, pero sudo. Entonces, obviamente, mandamos lociones o mandamos ciertos productos que nos ayuden a mantener ese pie lo más seco posible. ¿En cuánto tiempo mire un cambio? Llevando un tratamiento, el que es adecuado para el tíbet que tiene. Ok. Los pacientes con tratamientos tópicos, a las tres semanas ya van a ver el cambio. Ok. Los pacientes con tratamientos sistémicos, obviamente, esto va a ser un poquito más rápido y a los 10 días ya va a comenzar a ver el tratamiento. Ahora bien, siempre me preguntan, ¿me puedo volver a dar? Si evitamos o no tenemos adecuadamente el cuidado de secarnos bien los pies. De asolear los zapatos, de tratar de usar un zapato adecuado, que aquí sería más usar un zapato abierto, ¿ok? Porque cuando usamos zapatos cerrados tendemos a humedecer más nuestros pies. Entonces, alternar zapato abierto y cerrado. Pero en algunas ocasiones es más común y no lo habíamos dicho, es más frecuente en hombres. Pero no significa que a mujeres no se ve. Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Quién es más común? Porque yo he visto mujeres que el talón sufre más de eso. Sí. Entonces, vamos a hacer la salvedad en las mujeres. Mujeres con un talón grueso y agrietado en muchas ocasiones no es hongo. Y esa es la parte importante que visite al dermatólogo. Porque quiero aclararle a nuestro amigo televidente que no toda afectación de los pies es hongo. Hay que quitar esa idea. Puede haber otro tipo de enfermedades que pueden estar afectando en nuestra planta de los pies. ¿Cómo la pueden contactar, doctora? Estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Pueden llamar para consultas al 2251-2030, extensión 222 y 137. También nos pueden escribir al WhatsApp al 8988-3631. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Moderni y en Instagram como Moderni-S Integral. ¿Qué mejor opción para que usted pueda llevar a cuidar su piel? Como especialista en la materia, como la he trimitada, la autoría Tania Taylor, dermatóloga hablando hoy de Tia Pérez, que el cual ya se lo intenta, pide a atleta, para que usted pueda tener el tratamiento, las indicaciones adecuadas. Nosotros le damos una pausa. Continuamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!